Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Bienvenidos a la crista Dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay Dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muévete para aquí, muévete para allá Dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay Dame la gomita, ah, ah ¿Puedo tomar aquí? ¿Puedo tomar ya?